¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getuar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos Os traigo Un vídeo, un dato especial Ya que se trata de ¿Qué figuras pediría yo Para estas navidades Si no las he recibido con anterioridad? Este vídeo Básicamente es para Que podáis elegir Y ayudaros por supuesto a elegir De entre todas las figuras De Jurassic World que ha ido sacando Mattel a lo largo de este año Las, por así decirlo Mejorcitas Que considero a mi criterio Haciendo hincapié en esto Es mi criterio personal Y sé que hay algunos de vosotros Que puede que no opinéis igual Pero Es mi criterio personal Si os sirve de ayuda Si os sirve de ayuda bien Y si no os sirve de ayuda Pues bueno Espero que disfrutéis por lo menos Viendo este vídeo Comentaros también que Gracias por el gran apoyo Que le estoy dando al canal De verdad Eso me ayuda A seguir subiendo vídeos Porque sé que os gusta el contenido Y antes de que me comentéis Algo Comentaros de que aquí Por ejemplo En este vídeo No va a estar las Dino Rivals Y no van a estar Como consecuencia De que todavía No han llegado a mi país Si estuvieran Pues bueno Igual sí Pero como no están Pues no se va a hablar Sobre las Dino Rivals Dicho esto Vamos a empezar Con el vídeo Hay una figura Que considero que es Por así decirlo Estándar Que esté en cualquier colección De Jurassic Park Y Jurassic World Sé que hay algunos De vosotros Que la habéis encontrado En tiendas Y hay otra gente Que por ejemplo Como es mi caso A las tiendas físicas No las han traído Pero sí Se pueden encontrar Por internet Y es la figura De Mosasaurus ¿Por qué recomiendo La figura de Mosasaurus? Bueno Como sabéis Hasbro En su momento Sacó Una figura De Mosasaurus Un tanto Pequeña Bastante Rara Pero en aquel momento Era la mejor figura De Mosasaurus Que teníamos Sin embargo La figura de Mattel Se come a la de Hasbro De calle Para empezar Cualidades buenas Su gran tamaño Que hace que Este dentro de cabe A una escala Con las otras De unos 71 centímetros De longitud Es una bestia parda Y si lo ponemos así Puede ponerse En los 34 35 centímetros De altura Haciendo que sea Un auténtico Monstrenco Otra de las cosas buenas Es que No lleva tornillos Hay mucha gente Que se ha ido A bañar con ella Yo no lo recomiendo Pero bueno Y también Tenemos el tema De que su cuerpo Este goma Como estáis viendo Y la mandíbula La puede abrir Y cerrar Ideal para jugar Con ella Las aletas También son articuladas No son solamente Articuladas De Para los lados Y arriba abajo Sino que tienen Doble articulación Como estáis viendo Y hacen que esta figura Sea realmente Increíble Por supuesto También el tema Del esculpido Y el color Son exageradamente Buenos Voy a acercar La cámara Para que podáis ver Ahí la aplicación De Jurassic Facts Para que podáis Escanearla Una figura Realmente recomendable Y realmente buena La de este Mosasaurus A continuación Vamos a hablar De alguno De los dinosaurios Más protagonistas De la saga Como es el caso Del Thrahan Throw El Tiranosaurus rex De Tamaño Mediano De esta Línea de figuras Que es Este buen señor De aquí El Thrahan Throw Es una figura Un tanto Con polémica Ya que Tiene Muchas veces Un poco De mala estabilidad En el caso Del mío Tiene buena estabilidad Siempre que no lo pongas En una superficie Que sea de Por así decirlo Blanda Como ahora mismo Se encuentra Y eso hace Que se caiga Pero es una gran figura ¿Por qué digo esto? Primero su tamaño Su tamaño Está alrededor De los 50 centímetros Aproximadamente Ser Más realmente 51 Y luego Por supuesto Tiene una cualidad Que es el único Tiranosaurus Electrónico Que tenemos Además Sabéis que Si tiramos De la cola Nos hace Esos movimientos Una figura Realmente buena Pero Tengo que añadir Una cosita Si queréis Una figura Que sea Más Económica Y con la que Vais a disfrutar Igual Os recomiendo Este buen Mozo De aquí El Rex Mandíbulas Extremas Sin duda Alguna ¿Por qué? Es más pequeño Que el anterior Mide alrededor De unos 48 centímetros Pero es una figura Realmente Extraordinaria Y os voy a comentar Por qué Tiene un buen Tamaño A la hora De jugar Con él Hay que jugar Se puede jugar Más tranquilo Que con el Thrag and Throw Por el tema De la electrónica De hecho Por ahí Lo estoy Escuchando Luego También Tiene otra Cualidad Buena Que es Que La figura Está Bastante Articulada Como bien Sabéis Las patas Las puede Mover De esta Forma Tanto Para adelante Como para detrás Y las traseras También Las puede Mover Para los lados Incluso Y para adelante Y para detrás La articulación Está bastante Dura Y lo bueno Que tiene Es que La podéis Encontrar En diferentes Versiones Podéis Encontrarlo En Battle Damage Con heridas Y viene Con el monolofosaurio Sé que En América Latina Salió Este Solo Sin nada En España Por ejemplo Podemos Encontrar Dentro De la Legacy Collection Realmente Buena Luego También Tiene El tema Del gimmick Que es Bastante Interesante Ya que Si apretáis Del cuello Como estáis Viendo Aquí Disculpad un momentito Puede abrir Y cerrar Su boca Realmente Buena Esta figura De tiranosaurio Y para poder Jugar con ella Sin duda Es de lo mejor Entrando En el terreno De la Legacy Vamos a hablar También De otra De las figuras Que también Considero Que es Indiscutible Que esté En vuestra Colección Y es La figura De Spinosaurus La figura De Spinosaurus Es una figura Con polémica Ya sabéis Todo el revuelo Que ha habido Acerca de que No llega A los sitios La gente Que ha estado Comprando Y luego La ha estado Rendiendo Etcétera Y Si tenéis La oportunidad Conseguirla Si no Pues A ver Si cae Algo De suerte Y pueda Verse En más lugares Del mundo Es que Este dinosaurio Creo que ha sido Uno de los más Problemáticos Que he visto En el mundo De los juguetes ¿Por qué Recomiendo La figura De Spinosaurus Bueno Es el único Spinosaurus Que tenemos Decente Desde los De Parque Jurásico 3 Es una figura Bastante grande De hecho Tiene El mismo Tamaño Que el Thrag and Throw Con unos 51 centímetros De longitud Siendo Bastante grande Llegando incluso A los 55 Y es una figura Que realmente Se ve Bastante bien La figura Tiene también Buen grado De articulación Ya que Sus patas Se las pueden mover Para delante Y para detrás Y veis Como veis Esta es bastante dura Incluso para los laterales Tanto las delanteras Como las traseras Y por supuesto El gimmick Que también Es bastante interesante Ya que el gimmick Es el mismo gimmick Que tiene El El mandíbulas extremas Si lo cogemos Y hacemos así Abrirá Y cerrará su boca A nivel de detalle También es una figura Bastante buena Sin duda alguna Este Spinosaurus Como estáis viendo Y ronda alrededor En el caso de España Unos 30 euros Y en el caso Del mandíbulas extremas Que sé Que lo vais a querer Ver al lado Uno del otro Así que lo voy a poner Vale alrededor De los 25 Curiosamente Para unas figuras Que casi tienen El mismo tamaño Por supuesto Antes de que se me olvide Aquí tenéis El código De la aplicación De Jurassic Facts Os voy a acercar A la cámara Para que lo veáis Ahí estamos Y por supuesto Y no menos importante El código Del tiranosaurus Siguiendo en el terreno De la De la Legacy Os voy a comentar Algunas de las figuras Que más me gustan Y que recomiendo Y una de esas figuras Es este buen mozo De aquí El velociraptor Del mundo perdido Voy a acercar La cámara Para que lo podáis ver mejor Y ahí lo tenemos El velociraptor Del mundo perdido Aunque no se parezca Mucho en realidad A como es Sí que es verdad Que es una figura Que recomiendo ¿Por qué? Considero que el pattern De color Está muy bien realizado Y queda bastante bien Para este molde Y desde luego Se ve realmente bien La figura Como sabéis Tiene un gimmick Que es un gimmick De salto Que si cogemos La figura La ponemos De esta posición La figura salta Tiene articulación En la mandíbula En el cuello Como os voy a comprobar Ahora Ahí lo tenéis Y realmente Está bastante bien Detallado Recomiendo esta figura Como consecuencia De que es De las pocas Que intentan Emular A A las anteriores Películas Y queda bastante bien Con este molde Por supuesto Estamos a la espera De que llegue El velociraptor De Parque Jurásico 3 Pero podéis ver Que el tamaño Es bastante bueno También Con unos 20 centímetros De longitud Dentro del terreno De la Legacy Otra figura Que recomiendo Es la figura De Pachycephalosaurus La cual se ve Realmente bien También Como veis La figura De Pachycephalosaurio Es una figura Realmente bonita Tiene unas buenas Dimensiones Y entre Battle Damage Y esta Pues me quedo Con esta Sin duda alguna Aunque la de Battle Damage Sé que Podéis Conseguirla De una forma Más normal En los sitios La figura Tiene 20 centímetros Aunque realmente Es un poquito Más larga Como consecuencia De que La cola Está en esa posición Y el gimme Principal Es que es Si tiramos De la cola Mete cabezazos Realmente Es un gran Homenaje Y bonito Homenaje Desde luego A esta Especie de dinosaurio Que vimos En el mundo perdido Por supuesto Aquí tenéis También el código De Jurassic Fats Y antes De que se me olvide El código Del raptor La pega De esta figura Que siempre dice La gente Es el tema De los pies Tan grandes Pero bueno No lo veo Tampoco tan mal Teniendo en cuenta El gimmick Hablando de raptores Llega el momento En que hablemos De nuestra querida Blue Y si tengo que Recomendar Alguna Blue En concreto Sería La de Battle Damage Sé que hay mucha gente Que le gusta mucho La de la Tap Pack Pero mira De Battle Damage Es la que más me gusta ¿Por qué? Su pose Me parece La más natural De todos El grado De articulación Mejora mucho Respecto A la figura Anterior Que es la de Atap Pack La de Dinosaurios de ataque En cuestión Del tamaño Es más grandecita Como consecuencia De que tiene La cola totalmente Extendida Y vemos Que mide Unos 21 centímetros Y por supuesto Lo que más me gusta Es el detalle De la cabeza Que cuando la veo Hace que vea A Blue Vamos a ponerlo así Ahí lo tenemos Y vemos Como la mandíbula Se articula Perfectamente Y además Todo el movimiento Que podemos hacer Con ella Y como hemos dicho El tema De las articulaciones Que está bastante bien Y por supuesto El gimmick De la herida Hacen que esta figura De Blue Sea desde mi punto De vista La mejor De todas Dentro de la línea De Battle Damage También tenemos Que destacar Otra figura Que ha sorprendido Bastante Respecto A lo que son Las figuras anteriores Y esta figura Es la figura De Gallimimus La figura De Gallimimus Es uno De los grandes Aciertos Que ha tenido La línea De Battle Damage Y desde luego Si queréis conseguir Un Gallimimus Recomiendo Este O El Gallimimus De la Legacy Que comparte El mismo molde Salvo con la diferencia En que el Gallimimus De la Legacy Cuando le das Al lomo Corre con sus patas Y este Pues al igual Que los otros Battle Damage Tiene la herida Sin embargo Hay que reconocer Que este Gallimimus Es una figura Bastante Mejor realizada Que la figura De la línea Attack Pack También comentaros De que Ahí podéis ver El detalle De la cabeza Y el detalle De la pintura Si es que Se quiere Enfocar Ahí lo veis Y De la misma línea Battle Damage Tengo que destacar Otra figura Que también me sorprendió Bastante Y es la figura De Stygimoloch La figura Del Stygimoloch Se ve bastante bien Como estáis viendo En primer plano Tiene mejor aplicación De pintura Que la figura De Attack Pack Siendo una figura Desde mi punto de vista Mejor realizada Y por supuesto Al igual que la otra La herida Por supuesto Antes de que se me olvide Tenéis aquí El código Del Stygimoloch El código De Blue Y el código Del Gallimimus Entrando ya en el terreno De las Attack Pack Me gustaría destacar Pues dos figuras Que me sorprendieron Bastante Una Es la figura De Herrerasaurus Que lo tenéis aquí presente Ya que es una figura Que se ve Realmente bien Respecto a la versión De Battle Damage Y sin duda alguna Es una de mis favoritas Esta figura Pertenece a la Web2 Y considero que es De las mejores citas Que podéis encontrar Y aquí por ejemplo Tenéis el código De la aplicación De Jurassic Facts Una figura Bastante buena De hecho Hay una cosa Que me llama muchísimo La atención Y es la gran apertura De la mandíbula Que tiene Porque el Herrerasaurus Cuando abre la boca Es súper exagerado Ahí lo tenéis Incluso la puede abrir más Ahí lo tenéis Con el tamaño máximo abierto Que de hecho Me recuerda alguna vez Al tilacino O algún bicho de estos Y otra figura Que también me sorprendió En su momento Y pertenece A la Web3 Es la figura De Proceratosaurus Que estaréis viendo Ahora mismo En estos momentos En pantalla Ya que es La única figura De Proceratosaurus Al igual que le pasa Al Herrerasaurio Siendo una figura La verdad Que es bastante Llamativa Lo que menos me gusta De la figura Es la cola tan pequeña Que tiene Que le queda bastante bien Si se tratara Por ejemplo De un dinosaurio de Estruz Pero hay que reconocer Que Nos alegra bastante De que hayan sacado Una figura De Proceratosaurus De hecho Un dato curioso Es que se supone Que el Proceratosaurus Va a tener un repintado Dentro de la línea Dino Rivals Así que Veremos que va a ocurrir Por supuesto También Tenemos que hablar De los Attack Pack Que ya hemos hablado Y lo que vamos a hablar Ahora Va a ser De las figuras De Dino Ataque Las figuras De tamaño Medio Entre ellas Tenemos que hablar De un dinosaurio Que se ha convertido En uno de los protagonistas De la saga Que es la figura De Carnotaurus Figura que realmente Recomiendo Ya que es De las más grandes Que han sacado Y por supuesto Presenta Un gimmick Bastante llamativo Voy a ponerlo Para acá Porque si no A lo mejor Se sale de pantalla Que es La acción de mordida Que se ve Bastante bien La verdad Sin duda alguna Haciendo que esta figura Sea bastante buena Y como veis De tamaño Tampoco está Nada mal Con unos 37 centímetros De longitud Otra figura Que recomiendo Dentro de esta misma línea Sería la figura De Stegosaurus La figura De Stegosaurus Es uno de estos Grandes olvidados Que no gusta Tanto a la gente Pero tengo que decir Que es espectacular Como consecuencia De que mide 18 centímetros De alto Y las dimensiones Cercanas también Con unos 36 centímetros De largo Y por supuesto Tiene un gimmick Bastante bueno Que es de pegar Coletazos Y el nivel de detalle Se ve realmente Precioso Por supuesto Antes que se me olvide Aquí tenéis El símbolo De Jurassic Facts Y por supuesto El del Carnotaurus Dentro de las figuras De grado medio O de tamaño medio Tenemos que hablar También por supuesto De las figuras De los Rarivors Y entre ellas Una de las figuras Que considero Que ha sido Una de las grandes novedades Para la franquicia Y ha sido La figura De Baryonyx La cual Está bastante bien De tamaño Y en detalle La figura De Baryonyx Se ve Espectacularmente Bien Salvo por el detalle Que a mí no me gusta Pero esto es Criterio personal mío De que la mandíbula Se queda abierta Aunque para posarla Como estáis viéndola Queda realmente bien La figura De Baryonyx No es Exageradamente Pequeña Ya que mide Unos 33 centímetros De longitud Aproximadamente Y como otros Rarivors Tiene articulación Tanto en las patas Delanteras Como en las patas Traseras Y la mandíbula Se puede cerrar Y abrir Gracias al gimmick De la espalda Y que también Hace que emita sonidos Y por supuesto Mostraros también La aplicación De Jurassic Facts Una figura Realmente bonita Pero que tiene un problema Que es que Como es de la Wave 1 Es muy difícil De conseguir De hecho Yo he visto gente Que ha tenido Muchos problemas Para conseguirla Y que a día de hoy Todavía la están Intentando conseguir Y no la consiguen comprar De hecho Yo la compré En su momento Y me parece Que solamente he visto Dos o tres Barionics más En todos estos meses Dentro de la misma línea De los Rarivors Tenemos que hablar De la figura De Ceratosaurus La cual pertenece A la Wave 2 Y al igual que Su compañero anterior También es difícil De encontrar ¿Y cuál es una De las cualidades Que considero Que hace que Esta figura Sea única Pues bueno Para empezar Es el único Ceratosaurio Decente que tenemos Aparte de la figura Que sacó Hasbro Pero ya sabéis Cuál es la opinión De la gran mayoría Sobre Hasbro También comentaros De que Este Rarivor Es el único Que se queda Con su boca cerrada Lo cual hace Que sea Todavía más excepcional Y por supuesto Al igual que otros Rarivors Pues tiene su sonido Y como veis Abusan Del tema De que Usa Los sonidos Del Tiranosaurus Rex Pero de toda forma También hay que decir Que en la película Pues tampoco Lo vimos rugir Ya que solamente Aparece en Patio Jurassic 3 Y solamente Estaba bufando Por último Y no menos importante Tenéis aquí La aplicación De Jurassic Facts Y ahora vamos Con una de las figuras De Rarivor Que considero Que es De las mejorcitas Y es la figura De Sinoceratops Barra Paquirrinosaurio Sé que hay mucho Problema con esta figura En el sentido De que no es El Sinoceratops Es el Paquirrinosaurio Pero Mattel No tiene la culpa La culpa realmente Fue de Universal Al cambiar El diseño Del dinosaurio Ya que Mattel Son pues básicamente Unos mandados Y se le Comentó Que hicieran la figura De este dinosaurio La verdad Que es que La figura Se ve bastante bien Frente por ejemplo A otros ceratopsios Como es el caso De Triceratops Sin duda alguna Tiene un tamaño Bastante bueno De unos 30 centímetros Y de cuestión De articulación Pues le pasa Exactamente igual Que otros Rarivors Tiene articulación Tanto del lateral Como estáis viendo Y para adelante Y para detrás Lo que pasa Que están bastante Duras las articulaciones Y al igual Que el Triceratops Puede hacer sonido Y mover su cabeza Para arriba Y para abajo Esta figura Desde luego Una figura Que impresiona Realmente A la hora De verla Ya que tiene Mucha más masa Que el Triceratops Y la considero Mejor figura Que él Por último Y no menos importante Tenéis aquí La aplicación De Jurassic Fats Y hablando De figuras Que impresionan Para finalizar Este grupito De selección Que hemos realizado Me gustaría Hablaros De el dinosaurio Híbrido Por excelencia De esta Nueva película Que es el Indoraptor Y entre las dos Figuras de Indoraptor Existentes En mi país Ya que el de 12 pulgadas No ha llegado Tengo que hablar Del Indoraptor Superarticulado Y diréis Bueno ¿Por qué? Veréis La figura De Indoraptor Electrónico Está bastante bien Tiene unos detalles Más parecidos A lo que vimos En la película Pero el Indoraptor Superarticulado Gana Desde mi punto de vista Como consecuencia De que esta figura A la hora De jugar con ella Te tienes que preocupar Menos No es una figura Electrónica Puedes Como bien Dice Es superarticulado Lo puedes posar Como tú quieras A diferencia Por ejemplo De algunas limitaciones Que tiene el electrónico Aunque el electrónico También se puede posar Pero no tienes La preocupación De que Es electrónico No se vaya a romper La electrónica Etcétera También os comento Lo siguiente Sé que hay alguna gente Que es de Latinoamérica Por supuesto Gran parte del canal Y sé que En Latinoamérica Tenéis disponibles Las figuras De El Indoraptor Con la Blue De Battle Damage Así que Aprovechad Ya que ese Indoraptor Es exactamente Igual que el superarticulado Salvo por la cuestión De que tiene La herida De Battle Damage Incluso trae El cráneo De la aguja Ceratops Eso hace que Si no tenéis Este Indoraptor Comprad aquel Porque os va a ser mejor Y desde luego Tengo que decir Que para la hora De jugar Esta figura Es mejor figura Que el Indoraptor Electrónico Y por supuesto Aquí tenéis abajo El logo De la aplicación De Jurassic Facts Sin duda Para cerrar Mattel Ha hecho un contenido Bastante Bueno De figuras A lo largo De este año Que en un par De semanas Despediremos Pero hay que Reconocer Que La línea Dino Rivals Que llega ahora Nos trae Muy buenas figuras Pero también Considero Que muchas De ellas Son reinterpretaciones De figuras anteriores Y hay figuras Como por ejemplo Es el caso Del Por así decirlo Este Gosaurio Que empeoran Un poco Pero tengo que Reconocer Desde luego Que han hecho Un buen trabajo Y que por lo menos Van a mantener A esta saga De juguetes Basado en la película Viva Así que por una parte Me alegro bastante Pues bueno chicos Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Darle un fuerte like Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!